Mi aparición tras el pedido, el pedido de prisión preventiva, ¿verdad? El pedido de prisión preventiva por parte de una fiscalía que no tiene pues también los elementos o los graves y fundados elementos que se requiere para una prisión preventiva. Han pasado 20 días desde que se anuló el pedido de prisión preventiva y poco a poco los dinámicos del centro vuelven a su vida cotidiana. Como algunos de los inspectores que ya regresaron a la Dirección Regional de Transportes, como lo denunció el consejero Álvarez. El problema es como nosotros decimos la verdad. Recuerden siempre ello, el problema no es que ellos mientan, el problema es como nosotros decimos la verdad. Y quien también volvió a la palestra política fue el autor de los principales audio de los dinámicos del centro, Arturo Cárdenas, alias Pinturita o Burro, según la fiscalía, quien se cansó de que lo único que apareciera en los medios sean sus audios, por lo cual revivió su poco recordado programa de redes sociales Al Aire con Arturito. Bienvenidos, bienvenidos a su programa Al Aire con Arturo después de un largo tiempo, ¿verdad? Y Pinturita salió a defender a su amigo, camarada y cómplice en la recaudación de dinero para la reparación civil del sentenciado Vladimir Serrón, Guido Bellido. A Pinturita le sobra y basta la experiencia de Bellido como sindicalista y universitario para ser premier. La falta de experiencia no sería un problema para el gobierno de Castillo, ya que esta no sería necesaria poniendo como ejemplo al primer gobierno de Serrón. En la gestión pública, y lo digo con orgullo, mi persona nunca, en el 2011, 2014, había estado en gestión pública, así como nosotros muchos camaradas más del partido. Ingresamos a la gestión del gobierno regional. Arturo Cárdenas aceptó su poca experiencia en el primer gobierno de su líder Serrón. Su labor como jefe del IPD estuvo marcado por denuncias de malos manejos de los estadios de la región, con infraestructura defectuosa. Además, fue cuestionado por el consejero regional de comprar canasta de más de 9.500 soles para sus trabajadores. Los deportistas también habrían sufrido de esta mala gestión, porque no podían ingresar a los estadios. Además, su gran obra fue la iluminación del Estadio Huancayo, que no se le logró por completo hasta el 2021, casi siete años después. En la primera gestión de Perú Libre, la familia Cárdenas sería sinónimo de inexperiencia. Sonia Cárdenas Tobar, hermana de Arturo, fue cuestionada por la Defensoría del Pueblo al no cumplir la experiencia de dos años para el Prevaet, donde fue contratada por el cual exigieron a la dirección regional de Junín corregir la situación. Hay los del palto acá, algunas cotorras, no cotorras, que fungen de periodistas, ¿verdad? No, cuentan cuentos, pues eso también para arte, para religión, para literatura, para periodismo. Aquí vamos a discutir derecho penal, aquí vamos a discutir cuestiones jurídicas. Y no, pues, y ni siquiera saben, pues, los presupuestos, en qué artículo está, los presupuestos para una prisión preventiva, el Código Procesal Penal. La justificación de Arturo Cárdenas ante el Consejo Regional por los errores de su gestión era siempre la misma. La prensa está mal informando. Pero en una sesión esto no funcionó, ya que los concejales le pidieron que respete al Consejo Regional. Bueno, yo soy así, ácido, soy temperamental, eso nadie me va a cambiar, las cosas lo digo como son. Y si eso les duele, les choca, piña pues. Y si por eso me quieren bajar a comer guindas, bajaré pues, me encontraré con grandes amigos de repente ahí. Para el popular pinturita, los tres hospitales que hizo Perú Libre sería la gran revelación dentro de la región junín. Revolución que en esta gestión se vio apagada por la paralización de los hospitales y Garacaki de esa tipo, el Carmen de Huancayo, el centro de salud de La Orolla. Cuba ya se ha inoculado a 10 millones de cubanos. 75% en La Habana ya están inmunizados, según las autoridades de la isla, y eso es cierto. El país será la primera nación del planeta en vacunar a toda su población usando vacunas locales, usando las vacunas que ellos han inventado, que han fabricado Cuba. Ahora hablen mal de Cuba, pues, derechosos carachosos. Hablen mal de Cuba ahora. Con todas manifestaciones, Arturo terminaba su transmisión con tuits de información inexacta, con la de una supuesta vacunación de más del 70% en Cuba, cuando las informaciones oficiales solo ponen un estimado de 20%. Bajaré pues, me encontraré con grandes amigos de repente ahí. Con grandes amigos. Pero bueno, ¿no? Hay que ponerle un poco de humor también, porque ya vencimos el miedo. Ya nos tragamos el miedo. Hemos cerrado el pasado con gruesas lágrimas de acero. La felicidad de Arturo se vio en la transmisión, ya que está feliz con la decisión de la jueza Yuli Baldeón y con el copamiento de los diferentes ministerios por el Perú librista. Le da más confianza de no pasar algunos años en el penal. Aunque falta poco para la revisión de otro juez sobre el pedido de prisión preventiva nuevamente para los dinámicos del centro. Preventivamente, ojo, sin llevarnos a juicio, que lo hagan. Que lo hagan. Estaremos ahí. Pero desde ahí también estaremos en la lucha. Desde ahí también estaremos dando la batalla. Pero todavía albergo o albergamos la esperanza de encontrar jueces imparciales e independientes que no se sometan a la presión mediática.